Da la casualidad que sin ti siento soledad. Que aunque haya luz, mi interior está en completa oscuridad. No sé si sea malo o bueno, pero cada día te extraño menos. Ya no me quedo esperando en la puerta, y es que quizá, para mí estás muerta. Es verdad que te extraño en el desayuno, pero tal vez, nuestros sueños se perdieron en Neptuno. Con la rutina perdimos el ritmo, y dejamos de ser los mismos.